Semanas atrás, la sección de Tradiciones y Debates Filosóficos y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UCR organizó el coloquio titulado Individuo y Violencia, desde la perspectiva de Manuel Kant y Seneca, con la idea de que los estudiantes analicen temas de filosofía, derecho y ética. Pero se abre desde cierto punto de vista a ver los problemas, cómo se analizan, cómo se pueden entender, cómo se podrían trabajar y en ese sentido cumple ciertamente de una manera muy básica una función de apertura de las labores que realiza la universidad. Se analizó el pensamiento del filósofo romano Seneca, el manejo de la ira y la violencia en la vida cotidiana. La ira es una pasión o un afecto que nos ataca cotidianamente y que de repente nos obliga a repensar cómo nos manejamos ante las situaciones cotidianas. Sea que uno sea un gobernante o no, o tenga un puesto político o no, en realidad todos somos humanos y Seneca lo que pide a los sujetos es que se detengan ante las situaciones que son incómodas o que nos podrían causar algún daño para observar, detenerse, practicar y valorar las situaciones de manera tal que la pasión no nos abrume ante el peso de la razón. Además se presentó una ponencia crítica sobre el pensamiento del filósofo contemporáneo Kant, considerado como uno de los más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal, su relación con la moral y las circunstancias donde el individuo compromete la verdad. Un análisis de la doctrina moral kantiana y lo que estoy tratando es de darle seguimiento a ciertas limitaciones que tiene en relación especialmente de cuando uno quiere pensar el problema de lo moral en relación con un individuo, lo que Kant llamaría un sujeto empírico. Este coloquio que se realiza por cuarta ocasión resalta también las relaciones y juegos de poder político y de justicia que enfrentan los gobernantes a la hora de tomar decisiones.